¡Uuuuuuuu! ¡TRE TRE TRE PLE! ¡OJITO AMIGOS! Estamos en un nuevo directo en twitch.tv barra creedosk Vamos con un directito, vamos con un video de NBA 2K21 Playstation 5, más concretamente de My General Manager, mejor dicho My NBA, así como se llama este modo de juego Vamos a ver si somos capaces ya de por fin hacer campeones a los Minnesota Timberwolves en esta segunda temporada con ellos, tras conseguir a Dein Booker en ese traspaso que ya forma parte de la historia del canal, por cierto tengo una bomba que anunciar que bueno, si ya lo habéis visto en Instagram, si me seguís en Instagram, si me seguís en Twitter, si me queréis ya os habréis enterado de la móvil, pero si no os lo cuento. Amigos el día 12 y el día 13 de diciembre se juega un nuevo torneo de la FIBA de eSports de NBA 2K21 en el que la Selección Española de los Santos volverá a participar por ese campeonato Cuidado, porque se ha anunciado por Twitter y por Instagram cuáles son los jugadores convocados, hay novedades Y amigos, vuelvo a narrar todos y cada uno de los partidos de la Selección Española de Baloncesto, los vuelvo a narrar de manera íntegra, en exclusiva, para el canal de Twitter oficial de la Federación Española de Baloncesto arroba baloncesto esp Cuidado, y no lo hago solo vuelvo a estar acompañado por Rubén Martín, comentarista ya legendario en España de locos, amigos, tremendo y si eso parece ya una movida muy tocha lo que está por anunciar el próximo día no sé qué va a pasar, la verdad es una oportunidad única muy agradecido por todo el apoyo para que este tipo de cosas como ya sabéis llegan unidas exclusivamente por todo el apoyo que me dais, y el buen recibimiento que me disteis en redes sociales y tal, a la primera vez que he comentado de manera oficial, un evento de estas características así que sinceramente, totalmente agradecido por vuestro apoyo y totalmente agradecido a la Federación Española de Baloncesto por contar conmigo de nuevo por una oportunidad un torneo de estas características con un montón de selecciones que por fin se apuntan va a ser... tremendo ahí estamos en portada ahí estamos en portada, amigos por segundo día consecutivo la sacada tremenda de Twitch España que me coloca en portada un día más nada, tremendo esto es tremendísimo vale, vamos a repasar antes de comenzar con la temporada la segunda ya pues con el Quinteto vamos a ver qué Quinteto tenemos tenemos a DeAngelo Russell Dane Booker Anthony Edwards Pesos Achigua Cal Anthony Towns vaya Quinteto de locura pero es que el banquillo Duncan Robinson Ricky Rubio Kendrick Nann Pau Gasol Marquis Morris Damon Jones Danny Green Avery Bradley Leandro Volmaro y Mike D'Antoni de entrenador amigos, si este equipo no funciona se lía se lía porque hay mucho traspaso pero este equipo es digno de ganar el anillo vamos a intentarlo que esto no es fácil que mucha gente se cree que esto ya está ya se gana fácil la química es muy importante ya sabéis que luego es una locura simula hasta la fecha que alegría ver cómo se simula de rápido vale, primeras propuestas de traspaso vamos a analizarlo una por una como siempre vamos a analizarlo esto porque merece la pena muchas veces ¿no? nos ofrecen a Coris Leber y a Joe Harris por D'Angelo Russell y Damian Jones así que nada vamos a rechazar este traspaso es completamente absurdo ojo amigos primer mes de competición llegamos a 8 de enero de 2022 y Minnesota Team Evolve ya ocupa la segunda posición de la conferencia oeste 11-3 de balance 5 vétoras consecutivas 7-3 en últimos 10 partidos que Pau Gasol esté por aquí me asusta porque eso significa que pesos a Chivas puede ser que esté lesionado ah, pues no estaba lesionado pues el entrenador el coach ha decidido que juegue Pau y ha ido a la pivo llega propuesta de traspaso Coris Leber y Joe Harris por D'Angelo Russell y Damian Jones la auténtica clave es el engranaje de la liga todo el mundo quiere a D'Angelo Russell Blake Griffin y primera ronda 2023 Detroit Protegido Top 3 yo sinceramente amigos a D'Angelo Russell no lo tocaría salvo que se venga un traspaso muy tocho me ofrecen a Denia Dilla y John Wall por D'Angelo Russell y Ricky Rubio en otras circunstancias a lo mejor me lo planteaba pero mala racha de derrotas pero seguimos segundos en la conferencia oeste 18 victorias 11 derrotas 4 derrotas consecutivas 3-7 el último 10 partidos preocupante veo ausencias en la plantilla que me preocupan que susto me he pegado que susto me he pegado al ver ese símbolo rojo en Devin Booker esguince muñeca derecha de 1-7 días de baja aquí está el motivo real de las derrotas pero dentro que cabe se recupera pronto o sea que chapo prefiero que se lesionen ahora sabéis como siempre prefiero que se lesionen ahora a que se lesionen en playoff que tenemos siempre muchísima mala suerte en ese sentido Messi ha copado esa mala suerte también en NextGen en PS5 y esperemos que cambie la movida por favor tampoco pido mucho más esto ya es otro en otros temas ya esto es diferente traspasos que hay que pensárselos de primeras es un no pero y si si vamos a esperar vamos a verlo vamos a analizar con detenimiento a ver si sacamos beneficio de esto o no esto siempre mola la reflexión del contrato dice estoy a gusto en Cleveland por ahora no ve ningún motivo para no renovar cuando termine mi contrato ¿no? potencia la negativo es decir que se puede poner en torno a 85 para que os hagase la idea y siempre luego se le pueden dar potenciadores de para que siga subiendo un poquito más ¿no? importante el tema de contrato tiene contrato asegurado durante toda esta temporada y la que viene es opción de equipo una opción de equipo que es bastante asequible 3,22 millones con presos a Chiwa tenemos un año más asegurado de poder mantenerlo en el equipo y podemos renovarle por ese sueldo que es bastante ínfimo yo personalmente sabiendo todo esto yo no lo haría de Angelo Russell contusión en cadera izquierda de una a dos semanas de baja pero puede jugar tocado vale mientras pueda jugar Leandro Volmaro distensión en tobillo izquierdo de una a dos semanas no jugará bueno dentro de lo que cabe en una lesión grave ¿no? pero bueno de Angelo Russell quiere renovar con nosotros pero yo no le voy a ofrecer la renovación porque todavía le quedan este año de contrato y otro más quiero esperarme y ver qué sucede porque tampoco quiero comprometer el futuro del equipo si esto no funciona luego tenemos a Ricky Rubio que tiene un contrato de 17 millones actualmente quiere renovar y se prevé que va a pedir menos por su estatus pone ahí previsión 6,22 si quiere ese dinero se le podría dar tía pide poco ¿eh? se puede hacer una renovación a la baja de Ricky Rubio ¿eh? se le puede ofrecer mucho menos bueno aquí igual ya no estamos jugando un poquito pero se le puede ofrecer 5,40 a Ricky Rubio cada año y luego ofrecerle esto en un total de 3 años consecutivos un salario muy, 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 muy corto ¿eh? 5 millones anuales no es un contrato demasiado tóxico que digamos no son los 17 millones que tiene ahora mismo por ejemplo anuales me decís que sí vamos a ofrecérselo ya por edad y tal él ha bajado su caché pasa de cobrar 17 millones a cobrar 5,40 anuales vamos a ofrecerle ese contrato durante 3 años a ver si acepta e interesa bajar efectivamente un poco pero yo creo que puede aceptar si se quiere quedar con eso vamos a ofrecérselo puede venirse el tremenda F si no acepta y Ricky Rubio acepta la oferta de renovar con Minnesota Timberwolves Ricky esta es tu casa hasta que luego de repente perdamos si lo busquéis traspaso ¿no? que yo os conozco que soy muy mala gente lo ven perfectísimo de cara al futuro un base que ya sea titular o no ya como suplente te garantiza minutos de calidad llegamos al 9 de marzo de 2022 Minnesota Timberwolves segundos en la conferencia oeste 29 victorias 14 derrotas 8-2 de balanza los últimos 10 partidos y un total de 6 victorias consecutivas tremendo ¿eh? tranquilidad amigos tranquilos vamos a analizarlo que va a estar chapetando así tranquilos pero cuidado es una oferta interesante Klay Thompson por D'Angelo Russell de Ben Jones implicados en el traspaso es un traspaso interesante vamos a analizarlo porque claro hay que tener en cuenta que tenemos a D'Angelo Russell jugando de base Ricky Rubio suplente Klay Thompson es escolta base no puede jugar y tenemos a Dane Booker de escolta ya por lo tanto Dane Booker debería jugar de alero pero es que puesto alero ya está ocupado y aparte Klay Thompson lo que cobra es desproporcionado para lo que está haciendo 37 millones este año 40 al que viene y 43 el siguiente mientras que D'Angelo Russell 30 y 31 y luego ya pues bueno se pira ¿no? hay que tener en cuenta eso D'Angelo Russell tiene 26 años Klay Thompson ya tiene 32 es diferente de rollo y luego aparte lo que digo si quitamos a D'Angelo Russell que haremos el base titular nos quedamos sin bases en el equipo porque tenemos a Ricky Rubio pero eso no es un base estrella como D'Angelo Russell y ya en el puerto de escolta tenemos a Dane Booker o sea Klay Thompson lo tiene hueco el puesto alero también está ocupado entonces vamos a rechazar el traspaso me estáis preguntando por las estadísticas de los jugadores y es verdad que no las estoy enseñando así que aquí tenéis Dane Booker 24 puntos 3,5 rebotes 7,2 asistencias Cara Anthony Towns 23 puntos 11 rebotes 5,4 asistencias 1,2 tapones D'Angelo Russell 22,3 puntos 3,1 rebotes 7,3 asistencias Antonio Ward 17 puntos 6,6 rebotes 3,4 asistencias 1,4 robos ya que tenemos a Kending Nan 11 puntitos Duncan Robbins son 9,9 Marquis Morris 8,5 Ricky Rubio repartiendo casi más asistencia que puntos 8,7 asistencia Pesos a Chihuahua está jugando poquito la verdad 4,4 puntos 5 rebotes poquito más de oficio ¿no? está jugando eh Pau Gasol 4 puntitos 4,6 rebotes 2 asistencias a sus 41 años Pau Gasol ojalá vuelva a la nevead Avery Bradley Demen Jones Danny Green Danny Green sí que está jugando poco este sí que está saliendo a a hacer su trabajo o sea un rebotito ya ya está un poquito más Leandro Volmaro es el que no ha debutado todavía eh yo personalmente a Leandro Volmaro cuidado eh yo lo llevaría a la G League eh yo lo asignaría a los Iowa Wolves para que esté con ellos jugando y tenga minutos porque si no este jugador no va a crecer eh así que amigos ha dicho que sí vamos a asignar a Leandro Volmaro al argentino a los Iowa Wolves para que tenga minutos porque aquí de luego no está jugando mira de hecho ha cambiado ahora está feliz ahora está contento eh le ha puesto una sonrisa en la cara y todo tío pero bueno Lebron que ha estado en Chicago no me acordaba eh Luka Doncic ahora mismo se llevaría al MVP de la temporada eh rookie del año sería Kate Cunningham de Chicago defensor año Kawhi Leona no me sorprende no me extraña pero dónde está dónde está ni en el MVP ni en el defensor del año está luchando ante Tocompo ¿Dónde está Giannis? ante Tocompo no está luchando por ningún premio porque es que 20 días después de comenzar la temporada se ha lesionado de gravedad una fractura en el pie que lo ha tenido 68 días lesionado eh se recuperó el día 6 de marzo de 2022 pero es que el 9 de marzo 3 días después vuelve por fin a jugar y se lesiona por una contusión en la cadera ante Tocompo mala suerte eh tío mala mala suerte la de Giannis de Tocompo tú tremendo tío luego me quejo yo de las lesiones de mi equipo pero y esto yo no lo haría porque es Duncan Robinson nuestro alero suplente hombre Duncan Robinson más joven a negativo Duncan Robinson de potencial potencial es el mismo cobra más Bogdan Bogdanovic tiene un contrato de 18 millones el cual en 2023 expira y tiene opción de jugador es decir tiene dos años asegurados el tercero depende de él si se quiere que hagamos con nosotros en el caso de que hagamos el traspaso mientras que con Duncan Robinson tenemos 3 años asegurados será más barato Duncan Robinson yo no lo haría sobre todo porque vamos a perder química en el equipo en un momento clave de la temporada estamos ya en el tramo final vaya bajón ha pegado el equipo estamos a 27 de abril después ya del All-Star y el equipo se ha colocado cuarto de la conferencia oeste con 41 victorias y 23 derrotas 64% de química no es nada mal la química la verdad el equipo titular está prácticamente intacto 4-6 de balance los últimos 10 partidos y dos derrotas consecutivas mal rollo eh vamos a ver quién ha ido al partido de las estrellas tenemos el equipo de Luka Doncic y el equipo de Lebron James ha ganado el equipo de Lebron 125-123 y el equipo de Lebron estaba conformado por James Harden Jason Tatum Carl Anthony Towns Demi Lillard Kyrie Irving Lebron James Dane Booker DeAndre Ayton Andre Dramon Jalen Brown Bama de Bayo Jaren Jackson Jr. y el equipo de Luka Doncic por Stephen Curry Luka Doncic precisamente Kawhi Leonard Zion Williamson Trey Young Ben Simmons Kevin Durant Cristal Porzingis Parcal Seacan Zach Lavin James Wiseman Brandon Ingram por forma de ese equipo de Luka Doncic el MVP se lo lleva Luka Doncic Rookie del año Kate Cunningham Sexto hombre de Marcos Cousins jugador defensivo Jonathan Isaac juega con mayor progresión Jamoran entrado del año Steve Nash Brooklyn Nets primer equipo NBA Luka Doncic Jamoran Lebron James Jason Tatum Carl Anthony Towns segundo equipo Kairi Irving Demi Lidar Kevin Durant Zion Williamson Andre Dramon tercer equipo Trey Young Stephen Curry Pascal Seacan Brandon Ingram Joel Embiid primer equipo defensivo Ben Simmons Matisse Fable Jonathan Isaac Lebron James Andre Dramon segundo equipo defensivo Drew Holiday Paul George Jason Tatum Pascal Seacan Bama De Bayo El equipo de Rookies Keith Cunningham Evan Mobley Corey Barnes Jalen Johnson Jared Butler segundo equipo de Rookies Terrence Clark Brandon Boston Jonathan Kuminga Make a Maker Jalen Green el equipo acaba la temporada regular en segunda posición empatado con los Pelicans y a un partido de los Memphis Phillies cuidado madre mía que apretada está la conferencia oeste hemos quedado segundos de la conferencia con 55 victorias y 27 derrotas 8-2 de balance el último de partidos clave para colocarnos de la cuarta posición en la segunda y casi ser líder de conferencia que no hubiera dado esa ventaja de campo de cara a los playoffs pero bueno 3 victorias consecutivas 79% de química el equipo empieza a funcionar justo en el momento clave de la temporada esto es lo que me gusta ver así que la clasificación general de la liga ha quedado tal que así Brooklyn Nets líder con 58 victorias y 24 derrotas segundo Boston Celtics tercero Memphis Phillies cuarto Pelicans quinto Minnesota nuestro equipo sexto Philadelphia 76ers séptimo Chicago Bulls Telebron James octavo Dallas Mavericks noveno Ronaldo Magic décimo Los Ángeles Clippers cuidado con Miami Heat Houston y Lakers cuidado con Lakers Danteto y Anthony Davis claro que ante totales son a toda la temporada por eso se han hundido tan abajo ¿no? así que el cuero de playoffs queda de tal manera Memphis Phillies Denver Nuggets Dallas Mavericks Ángeles Clippers New Orleans Pelicans Poland Trailblazers nuestro equipo Minnesota Timbers contra San Antonio Spurs por parte de la conferencia oeste y en el cuero del este tenemos a Brooklyn Nets contra New York Knicks que bonito el derbi Chicago Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors y Boston Celtics contra Atlanta Hawks bueno cuidado ¿eh? el equipo de San Antonio Spurs tiene a de John T. Murray Paul George David Basel Scory Barnes Daniel Taze hombre aquí la pintura escasa un poquito ¿no? Derrick White Keldon Johnson Lonnie Walker cuarto Lucas Samanich Tri Jones Patty Mills la Marcus Aldrich que parece que está lesionado porque si no no tiene sentido que esté aquí tan al fondo tiene esguince grave en tobillo izquierdo de una a dos semanas de baja cuidado porque puede eso darnos ventaja para conseguir pasar la primera ronda sin mucha dificultad ahora digo yo esto si nos lesionan alguno importante a nosotros y hasta luego ¿no? ganamos el primer partido en casa 130 123 ponemos el 1-0 en el casillero bien ponemos el 2-0 122 109 de Angelo Russell de locos pero este partido está hecho bueno hostia hostia estaba hecho ¿sabes? espérate 109 107 falta personal llega la falta personal de Paul George va a ser tiros libres para David Booker el primero que entra tres arriba y el segundo también entra en verde recuerdo que toda la masa de dificultad posible esa onda la fama tiempo muerto san antonio que es de hecho el último tiempo muerto ahí va va a ser nada rebote acá la autorita un falta personal por cierto para todos los que preguntáis ¿cómo se ven las estadísticas ahí arriba a la derecha? si le dais la cruceta para arriba lo quitáis si le dais lo ponéis ¿vale? cruceta arriba tutorial en directo con vosotros nada increíble es que mucha gente que me lo pregunta ¿vale? está acá la antonitao se entra el primero en verde con mi carrafa de todo y el segundo que entra el partido cerradísimo 113-107 se acaba el partido 3-0 ganamos a domicilio 113-107 pues amigos se vino el 4-0 119-105 ganamos a san antonio pero no hay que venirse muy arriba porque es que la Marcus Aldrich no ha jugado entonces 4-0 pero con calma pueden pasar cosas 4-2 gana la Memphis Grizzlies a los Denver Nuggets Dallas elimina 4-0 a los Clippers sorpresa que hayan ganado de tanto un cuarto a un quinto los Pelicans 4-2 se eliminan a Paul and Trade Blazers hasta luego David Lila y nosotros 4-0 a San Antonio Spurs y en el este Brooklyn elimina 4-0 a New York Knicks no hay mucha sorpresa ahí cuidado porque esto sí el quinto elimina al cuarto 4-1 elimina a Orlando Chicago Philadelphia elimina 4-0 a Toronto Raptors y Boston Celtics elimina 4-0 a Atlanta Hawks hostia que han eliminado a LeBron James vamos a ver el equipito que tienen los Pelicans que es el equipo que nos enfrentamos ahora tienen Eric Bledsoe Nikkei Alexander-Walker Brandon Ingram Zion Williamson vaya parejita cuidado tengo miedo Steven Adams es un equipo muy compensado que tiene Pelicans Kira Lewis Jackson Hayes Rondai Hollis Jefferson Demanga Bielica este partido se lo lleva mmm los Pelicans 133-125 por qué poquito gana Mine Sota empata la serie 149-146 vaya partido eh 155-134 vaya paliza tío vaya paliza 2-1 como se complica la movida hostia hostia 3-1 150-136 que tremenda F 2-1 Zion Williamson let's go let's go Devin Booker bien nos ponemos ahí a 7 va queda mucho partido va otra vez te ha pulsado Karantonita que le pasa a este señor todos los partidos los pulsan Steven Adams Steven Adams falla el primero y el segundo también cuidado cuidadito 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 Pau Gasol a 5 puntos a 5 puntos tiempo muerto Minnesota Pau tiempo muerto nos ponemos a 5 vamos recortando distancia poco a poco Zion no falla eh Zion no falla gana está rapidísima de Angelo Larsen nos conviene se debote Pau Devin Booker nos ponemos a 3 que rebotazo de Pau importantísimo pesó a toda la cancha uuuh pero Pau ve uuuh 3-3-3-3 Anthony Edwards Bum por por ¡Pau! ... ... ... ... ¡Pau! ¡Casol! ¡Pau! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! mi campo de power soul habilita de angelo russell remontamos el partido en salón de la fama y quien no me crea ahí lo tiene el salón de la fama y el chaval de las palomitas no me extraña más aparte se está viendo el colega lo está gozando falta de ataque brandon india no 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 porque bien pago buena falta buena falta buena falta porque cagada tío de repente este primero jaja let's go la presión te ha podido amigo vamos a pasarse la buque falta personal los pelicas no tienen tiempo muerto 2 con 7 hay que anotar ahora para asegurar el partido amigos por el primero anoto el segundo no tienen tiempo muertos en cuidado lo que el final 3 a 1 lo ponemos 3 a 2 ya 3 a 2 en el casillero vaya golpe en la mesa que sacada de partido que el robo de d'angelo quiero cura de final en bip indiscutible del partido aquí lo tenéis que locura cómo cambiar el partido por completo para un arzón pues entramos de nuevo cuando resta 2-24 2-1 venga ya a ti falta el ataque falta el ataque brandon india está cuando carantón y tabu se no está con faltas esta que bien de ángelo matamos el partido uf 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 la ventaja de altura y la machaca cara antonita o dos arriba ese rebote gastando en ingram . no, 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 no lo he visto clarísimo echó la chapita la chapita amigos tenemos el partido para ganarlo ¡No! A ver qué tal nos va con el arquitecto defensivo Juntadísimo, no puede entrar Prorroga ¡Ataque de Kira, Luis! ¡Hostia, otra falta en ataque de Angelo, tío! ¡Era también David Booker! ¡Ganasta! ¿Qué hace? Vale, 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 otra oportunidad Vale Nos llega en velocidad ahí Zayon Cuatro puntos de ventaja ¡D'Angelo la ha vuelto a hacer! Voy a robo, le acabo de lanzar la máquina ¡Pau, vamos! ¡Pau, vamos! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Pau! Gasol, tiempo muerto Brandon Ingram, mucho más rápido Falta personal Expulsado, expulsado Niquel a Alexander Walker 35 segundos por jugar Sacámonos cuantos segunditos Sexta No hace falta No hay falta No hay falta No pasa nada No pasa nada El pared está hechísimo ya Quedan 10 segundos Ah, no, mate de Ingram Es verdad ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Pau, qué partido, tío! Tremendo, tremendo, tremendo Balón Minnesota Cuidado con Pelicans, ¿eh? Están perdiendo la moral Empatamos la serie 3-3 Con esta victoria 126-118 Luchadísima en la prórroga ¡Uy, Minnesota! ¡Vamos! Minnesota Timberwolves Elimina a los Pelicans 144-108 Vaya paliza Le hemos de enamorar ahí Es que el último partido Le hemos de enamorar Ganar en casa Remontamos 3-1 7 partidos Hacen que pasemos A la final de conferencia Contra Memphis Dillys El líder de la conferencia Oeste contra el segundo ¡Cuidado! Porque ganamos El primer partido A domicilio 125-105 De 20 0-1 A los favoritos del oeste 51 puntos de cara Antoni Taos Que no valen para nada Gana Memphis 149-133 Que por cierto Memphis Tiene este equipito Tienen Aya Moran 88 de media ya Dillon Brooks Oji Anunobi Jaren Jackson Jr Jonah Valanchunas Brandon Clark Tews Jones Dweb Power Y este equipito Les ha valido Para quedar líderes De la conferencia Oeste Muy difícil Remontar esto Vamos a intentarlo Pero lo veo complicado Perdemos 110-100 2-1 Para Memphis Se nos cae por la victoria Importante en casa Cuidado Gana Minnesota 133-111 Empatamos la serie A2 Vamos a ver Los últimos 4 minutos Va Van a poner 3-2 Estoy que rabia 3-2 en el casillero Para Memphis Se complica Pues amigos Adiós al proyecto Hostia Cuidado 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 Ay buque Por dios Que asco Estoy fallando Unas que no son normales Tío Dámela 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 Ay no la meto Que asco Por favor A la suerte Tío Vamos 5-5 A 5 Pesó toda la cancha Va Que falto Que falto Que falto pitos Que falto pitos Cuestiona Cuestiona Cuestionala Ya me dirás tú Que faltas esa Tú Ya me dirás tú Que faltas esa Oh Pitaron falta Bueno 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 Tú Espérate Espérate Vamos a 4 Un minuto Venga tío Venga tío Que mala suerte Tío Que mala suerte Tío Bueno 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 Nada Vente oportunidad Y la fallo Tío Es que tengo Mucha mala suerte Tío Sin más Y Brooklyn Nets Gana El anillo Gana el campeonato Kairi Irving MVP De las finales Así que Juegos retirados Tyson Chandler Carmelo Anthony Lou Williams Andri Guadal Atrevor Ariza Kyle Lowry Rudy Gay Paul Millsap Al Horford CJ Maes Goran Dragic Jabal Maggi George Hill Tavos Sefolo Shata Gibson Vamos a seguir Porque si no Se gastó larguísimo Volación de Persona Greg Popovich Salón de la fama Carmelo Anthony Comisita retirada Kyle Lowry Y Carmelo Anthony Phoenix Sun Miami Heat Houston Rockets Atlanta Hawks Indiana Pacers Detroit Pistons Washington Wizards New Last Pelican Gordon State Warriors Y Charlo Jones Con forma del top 10 Del draft De este año Y Minnesota Tiene el puesto 27 del draft Me he confundido Y no he puesto A la ronda siguiente Del draft Tío Esto nadie existe De aquí me parece Campo de entrenamiento Eh Cargar y descargar Clases de draft Vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien 2022 Realistic Face 2022 draft Realistic Face Estaba bien hecho Y me han metido Un montón de gente Aquí inventada ¿Qué es esto? Ya era por saber Si lo había hecho yo bien O era error Nada amigos No le ha dado tiempo Al chaval De crear a los novatos Del 2022 Sin más No está No está 25 ofertas De traspaso Amigos Vamos a traspasar El pick 27 De este draft Excepción de traspaso Por Nico Mannion Si volvemos Esto en nuestro turno Tenemos más Voy a fichar a este mismo Pero vamos Que no lo vamos a fichar después Hostia Por un milloncito Lo voy a fichar Sí Por un milloncito Se lo voy a fichar Oficion de jugador Para Anthony Edwards Y presos a Chihuah De esa manera Renuevan Por su salario actual Oferta de tanto Para Kendrick Nun Si nadie le ofrece nada Se queda con nosotros Por 2,60 Si alguien le ofrece algo Pues tenemos que igualar la oferta O se marcha Y ahí ya No sé yo si vamos a tener más ensalada Para poder mantenerlo Así que Oferta de tanteo Ampliada Porque es un agente libre Restringido Moratoria Está Luka Doncic Agente libre Restringido Suba todo el equipo Igual que nosotros hemos hecho Con Kendrick Nun Puede igualar su oferta Lebron James Kevin Durant James Harden Stephen Curry Kyrie Irving Trey Young Sabo Trey Young Estos de aquí Son sin restricciones Se pueden ir al equipo Que ellos quieran ¿Qué pasa? Que no hay dinero Para darle a Lebron James Él pide 41 millones Y podemos darle 5 No nos cabe en el equipo Vamos a revisar El equipo que tenemos Porque yo sinceramente Este equipo La del que teníamos Puede aspirar al anillo Ya lo habéis visto Es posible aspirar al anillo con ellos Hay que tener paciencia Con Anthony Edwards Que ahora va a subir de media Duncan Robinson Pesos a Chihuah Hay que tener paciencia Yo Sinceramente No traspasaría a nadie Confiaría en este equipo Los que me decís Que fiche A Luka Doncic No se vendrá 100% Porque Dallas Mavericks Tiene mal ensalada Para igualar la oferta Podremos estar enterando A Lebron James A uno de estos Pero ya os digo yo Que no cabe O sea Tenemos mucho sueldo Dividido Tenemos a Dane Booker Con Anthony Towns Y D'Angelo Russell Que nos hacen entrar En el impuesto de lujo Y luego Anthony Edwards Y Duncan Robinson Hacen que no quepa nadie aquí Literalmente Entonces yo no traspasaré a nadie Yo me quedaré con lo que tenemos El chat pide que traspase a Dane Booker Un traspaso que yo no haría Porque tenemos un margen salarial De menos 28 millones ¿Qué quiere decir? Que si traspasamos a Dane Booker Como vosotros creéis Y esperáis Para fichar a Lebron James O uno de estos ¿Qué pasa? Van a pedir 40 Dane Booker cobra 30 Se hacen matemáticas Nos genera un margen salarial El traspaso de Dane Booker De 2 millones De margen salarial 2 millones solo Con 2 millones No puedes fichar a Kevin Durant O sea que lo único que podríamos aspirar Es un Jaren Jackson O un Jimmy Baller Bajándose el sueldo Es que no merece la pena No renta Yo sé que desde fuera parece fácil Pues son muchos años ya jugando a esto Y es que no da espacios salarial Entonces Yo no traspasaré a nadie Confiaría con este equipo Y si no funciona O buscamos traspaso Durante la temporada O lo que sea Pero es que estamos hablando De vender a 2 estrellas Para intentar fichar a una Y que no nos cabe siquiera Y que luego los novatos Cobran ya un pastón ¿Tiene Patrick Beverly ofertas? No tiene ofertas Entonces vamos a tirar a la baja Un añito Y vamos a ofrecerle 4 millones Que luego el Looney No tiene ofertas Vamos a tirar a la baja Un añito Y 4 millones Eh... Vale, no caben todos Cerraríais a Patrick Beverly En primer lugar Priorizaríais Pivots Estos dos caben juntos, eh Que luego el Looney Y Marjanovic caben juntos Nikomeji, por ejemplo Vamos a ofrecérselo Mínimo salarial Entonces Marjanovic Se vendría Que luego el tema Nikomeji también Pero bueno, vamos Vamos a esperar A ver qué pasa con Con Kendrick Nann Será la clave Vamos a esperar Que no lo fiche nada A Kendrick Nann Y nadie le ofrece nada A Kendrick Nann Por lo tanto Se queda con nosotros Por 2,60 millones Nos ha salido de lujo, eh Nos ha salido de lujo La movida Así que Tenemos a Kendrick Nann Y Deain Booker En el puesto de escolta Nikomanion De tercer escolta Progresión del jugador Deain Booker 91 Carl Antonieta 90 Anthony Edwards 89 Cuidado, eh Diandro Russell 88 Precios a Chihua 83 Duncan Robinson 81 Kendrick Nann 79 Ricky Ruben 78 Nikomanion 77 Kevon Looney 75 Nikomeji 75 Lowen Foster Que de mentira 73 Leandro Volmaro 72 Boan Marjanovic 72 Volmaro no sube No sube Volmaro, tío Vamos al campo de entrenamiento Tenemos 3 Perfectísimo Potencial latente Yo se lo aplicaría Anthony Edwards 100% Ahí estamos Se lo pondría A Leandro Volmaro Que se pone con A negativo Se lo pondría Presos a Chihua Avanzamos la siguiente temporada Y hasta aquí amigos El episodio de hoy Ahí estamos Tras 3 horas y 26 minutos Ya tenemos todo preparado Para la siguiente temporada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!